Hacen esto para que el jugador llegue en óptimas condiciones. Sí, ahí veíamos en las imágenes, ¿no? Algunas contrataciones de la máquina, el caso de Coye que regresa por el tema de la suspensión, el tema de Osorto, el tema también de Ray Villa, el mexicano que es la nueva incorporación de la máquina para este nuevo torneo. Es importante que los equipos logren aprovechar el tiempo, ¿no? Comenzar con anticipación sus pretemporadas y ya vamos a decir que los equipos, es el caso que nos llama la atención, ¿no? El Real Sociedad que inició ayer, con la mano de Maradiaga, inicia con mucha anticipación. Y poco a poco así se van a ir activando los demás equipos de la Liga Nacional para lo que será su inicio del torneo. Este torneo puede comenzar a último de julio, ¿no? ¿Quién soy yo? Después de que termine Copa Oro. Después de Copa Oro, recuerde que también va a comenzar la Copa de Naciones. Real España, Motagua, Olancho y Olimpia... No, la Centroamericana. La Copa Centroamericana, ¿no? Comienza el primero de agosto. Comienza el primero de agosto. El campeonato estaría comenzando entonces en la última semana de julio. Sí, entre la penúltima y la última de julio, es lo que se está manejando. Potros ya ha anunciado también el inicio de la pretemporada, tomando en cuenta que a la vuelta de la esquina tiene ya la participación en la Liga de Campeones. Bueno, así entonces Real España, rápido, ¿creen ustedes que va a competir España? Las contrataciones solo Guayet, Ramírez que llega de Honduras del Progreso y este centro delantero para competir en los dos torneos. Lo de Real España me suena interesante. Lo de la máquina va a seguir el técnico, va a seguir Paloma Rodríguez, va a seguir con el, ¿qué le puedo decir? Más del 90% del grupo. Creo que los jugadores ya se conocen. Ojo con el España porque va a tener un grupo más compacto.